Cuanto abrazo sin café, apenas me desperté Y al mirar te recordé, que ya todo lo encontré Tu mar, mi mar, de todo, escapamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla Todo mi caribe, viendo tu cintura, tu lecho que sea, tú eres cabrón, no me gusta Lento y contento, cada paliente Lento y contento, cada paliente Y aprovecha que el sol está caliente, y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos al agua, pa' que vea que rico se siente Y vamos a nitroplicar, por toda la corta editorial De cintura a cintura, para podarnos una pedalla Lento y contento, cada paliente 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!